¿Qué es el proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México? En primer término, la universidad necesita replantear su propia estructura, de manera que la universidad tenga una estructura orgánica mucho más, que le permita de manera más efectiva su funcionamiento, su organización, su toma de decisiones. La universidad necesita replantear la manera como se vincula con su planta académica, porque estos programas lo que han generado es un alto individualismo. Y el individualismo en la universidad, si bien ha permitido que sigamos avanzando en la construcción de conceptos, no en nuestras áreas, pienso que esto es lo que hemos perdido, el trabajo colegiado, el sentido del trabajo colegiado en nuestra institución. Y un tercer tema que no podemos desconocer es la formación de estudiantes. Y la docencia tiene que ser la tarea fundamental de la universidad. Pienso que cuando se dice que la universidad se ha vuelto conservadora, lo que se quiere decir es que la formación de universitarios no se está vinculando a intentar acercarse, a intentar apoyar y resolver hasta donde se pueda las necesidades de los sectores mayoritarios de la sociedad mexicana. ¡Gracias!